Hola gente hermosa, bienvenidas a un video más al canal de Jesslyn y Luz Guardado Hola amigos, bienvenidos a mi hermana Tiene vergüenza Dice que tiene vergüenza, pero yo le digo que no te da vergüenza porque eso es normal Este, igual vamos a ir a grabar allá también a la plaza, ¿verdad? Ajá, a la plaza y les vamos a mostrar un poco Aquí estamos en el puro centro del progreso Jutiapa Para allá está, allá aquel cerro que se mira allá Acá, al fondo, es el lugar Hola amigos, y está aquí, miren, aquí seguimos Vamos para donde le dijimos Ahí, no es el mercado, es aquí Sí, el mercado es acá, miren La plaza es allá Ajá Allá, a la punta Aquí en el mero centro, miren Aquí, miren Donde compramos las flores para la Kelly Aquí, miren Venden manía Aquí se paran los buses para ir a... A Mita A Mita A Asunción Mita A Asunción Mita Ahorita la plaza siempre los días sábados la hacen allá La plaza la hacen allá, ven Sí, allá ya no queda tan lejos sino que ya entrando aquí ya entramos para la plaza Lo bonito es que aquí en el progreso todo es ordenado Sí Porque el mercado está adentro, solo la venta de frutas que las dejaron afuera nada más Ajá Y ahí todo lo de verdura y lo que es... Todo lo demás está adentro Sí Ahí hay una venta de sabiduría, ven Oh, sí, ahorita les enfoco Miren 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 Aquí ya casi vamos llegando, mamá Ajá Aquí para poner la plaza se llevan... Abarcan todo lo que es una... Como unas 10, unas 8 cuadras, 10 cuadras Dejamos aquí la... Parando por acá Y aquí vamos a entrar nosotros Aquí ya vamos a entrar porque aquí en esta entradita Aquí empieza Aquí empieza la plaza que le decimos Cuando hay plaza por veces vengo yo y mi mamá o mi otra esmana ¿Será que dejo la moto aquí? Sí ¿Si le da el camino para atrás no va? No, no creo Ya amigos, entonces aquí llegamos Seguimos Seguimos Como que aquí llegamos a este video Aquí Mira que linda esa palda que linda Que bella, papá Miren, amigo Ajá Tana ¿Vos cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Haciendo? ¿Comprando? ¿Comprando faldas? Está bonita, mamá Está bonita Miren qué bonitas faldas Llegando, amigo Llegando Llegando, amigo Llegando Ya andamos aquí Estamos en casa Miren Llegando 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 Ahí lo miramos A regreso Va pues Va pues Miren qué bonita esa falda Adiós Miren qué bellas Miren qué bellas Esa es ropa interior 35 Miren qué bellas Miren qué bellas Miren qué bellas Miren qué bellas Esto se nos confirmó ¿Para quién? ¿Para la Yeli? Sí, la Yeli tiene cinturita. ¿La está más chiquita? Sí, la chiquita. Ay, está bonito el color. Pero está más ancha, mira. No, yo creo que es la azulita. ¿Esta? Sí. Ah, no, es el color. Esa nos la vamos a llevar. ¿A Jesli? Para Jesli. Y seguimos, mi gente hermosa. ¿Tiene? Ok, aquí hay este... Mira qué linda esa. ¿Tiene? Mira, panas. ¿Tiene? Sí, panas. Ay, no vino el señor que me dice no se lo vestió. No, no. No, hoy creo que no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Miren. Ay, miren qué bonita los camisos. Bueno, niña. Sí. 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 Miren. Como saluda. Miren. Miren. Hay veces que las personas son amables. Sí, pero hay veces que... Son... Enojadas. O algo. Miren las faltas. Esa está bonita. Miren qué bellas. miren pijamas miren que bellas estas carteras miren buenas aquí ya lo echaron miren gente miren miren que rico heladito si tienen años de no probarlo aquí lo van a probarlo lo que le echan arriba es lo más rico miren que rico lo siento si les va a dar ganas a ustedes pero no pero que podemos hacer pero no se ve bien detrás de música es verdad si miren en las plazas se encuentra de todo lo que hace falta es el piso miren ay eso llenito miren que bellas no vamos a venir a grabar pero ya que se nos dio va miren miren para los que quieran venir aquí a Guatemala que vengan a la plaza del progreso miren es igualita a la que yo tengo ajá que hay ahí camisa ya vamos a regresar miren a ver dale miren 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 esa me gusta mira que bonita pero esta corta no? no? la muñeca esta grande esa me gusta igual a la otra que tengo tenia cambiemos esperamos que le guste este video miren esta hermosa y allá si miren el progreso allá para el centro ah esa y solo en ese color tiene Kaylee a mi me gusta no esta corta es porque la muñeca es bien alta la muñeca miren aqui es hermosura de cosas y la Kaylee sigue ahi comiendose su helado ay mira que bonita esta ay yo Kaylee se la ponte ella me gusto pero me gusta mas el color de la otra mami mami la otra vez ay si agarramela pues no puedo no hace falta me gustaron vienes a comprar vamos a para el fin de hoy viene ese se va a llevar ese se va a llevar miren miren me gustan todas esta es mi la mas chiquita mira que hay mhm todas estas mi amas bonitas pero lo que pasa es que son angostitas y cortas si miren que bonito ay esa esta bonita mami es que las 3 me gustan a como la gente si miren miren a la maryce no lo conoce no pero la a usted miren 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 a mi si miren cual se va a llevar la otra ah la otra no la otra miren que hermosa las casas y todo Hay el restaurante de lujo, ¿eh? Ajá, El Pago Y vamos a hacer que lo pagamos, que sale gratis, ¿no? Sí Pero miren qué lindo ahí está Hotel Oriente, dice Y me dejó, me dejó, tírala Esta calle que va para... Esta calle para allá está para Asunción Nita Asunción Nita Ajá Y sale para... En Asiapa también Sí Entonces para allá es el centro del Corejo Ajá Entonces amigos, aquí dejamos este video Y que Dios los bendiga